¿Qué es la técnica de punción venosa? El primer paso será colocar el torniquete. Colocado el torniquete vamos a poder visualizar la anatomía y en este caso identificaremos las venas. Las venas superficiales del pliegue del codo son venas que podemos fácilmente puncionar. Podremos encontrar hasta cuatro venas como dice el texto, la vena cefálica y la vena basílica con las correspondientes venas mediana cefálica y vena mediana basílica. Una vez identificada la anatomía procederemos a hacer una asepsia y antisepsia de la región. Esta técnica involucra tres tiempos de asepsia. En primer tiempo se utiliza jabón para romper la tensión superficial. En segundo tiempo utilizaremos entonces el isodine que funciona como un bactericida. Y en el tercer tiempo utilizaremos alcohol. Es muy importante que la asepsia sea realizada utilizando todos los sitios de probable punción. En caso de que no podamos puncionar la primera opción, puncionaremos una segunda o tercera vena, para lo cual tendrá ya que estar limpia el área. Una vez realizada la asepsia, verificando que el sitio se encuentra seco, procederemos a la punción. Puncionamos la vena más superficial que podamos encontrar sin ninguna indicación en particular. Cualquiera de las cuatro venas podrán ser puncionables. Al introducir el catéter hacia la vena, observaremos como la parte posterior se llena de sangre. Una vez lograda la punción, será muy importante que nos retiremos el guante y que retiremos el torniquete. Lo anterior para evitar la salida de sangre y para evitar que la cinta adhesiva se adhiera a nuestro guante. Colocaremos la cinta adhesiva con el adhesivo hacia arriba, que mida 10 centímetros. Y procedemos entonces a colocar nuestra segunda cinta encima de este adhesivo, procurando que el hielco quede en medio de las dos adhesiones. Doblamos hacia la región proximal ambos cabos de la cinta, procurando que se adhiera esto a la piel. Y entonces colocamos la tercera cinta adhesiva. Esto nos dará la facilidad de verificar que toda la adhesión jala la piel y no jala el hielco, como vemos en el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!